Música Muy buenas poderosos amigos Bienvenidos a este nuevo video Vamos a un video mas de Shindo Primero no traía Shindo y ahora hago puro Shindo Lo se, pero es que bueno me jaepie Tratando de buscar todas las bestias y que creen Será un video mas Donde he conseguido Al Shukaku generación 3 O al Sol creo que se llama, bueno ahora vemos el nombre bien Porque no me acuerdo, el nombre que le pusieron acá Por el copyright de generación 3 Osea el un colas Lo tenemos 2% de probabilidad para que salga Ya tenemos también el matatabi que lo hice en el video anterior Si no lo has visto te invito a que lo veas Esta joya, pero vamos a ver que tan joya También esta el un colas de tercera generación Y ya lo tenemos subido Al máximo con todas sus formas Te invito a que utilices mi código de JTRBlogstart Te suscribas al canal y sigas mis redes Abajo en la descripción Muchísimas gracias Así que A darle ¿Qué es esto? Un cubo futurista Amigo ¿Qué es esto? Me llevan los alienígenas Bueno te toca de nuevo ser golpeado amigo Disculpame Disculpame, muchas gracias de nuevo Bicho Por ayudarme a matar Acá haciendo misióncitas Y todo Chicos les comento una cosa joya Primeramente les muestro Esta cosa vale 10 millones de dinero Este modo generación 3 Ya lo tenemos en 1500 Porque 1500 es con lo que sacamos El último modo O sea la última forma de ese modo Así que bueno Ya yo he visto 3 formas de él La cuarta me la guardo con ustedes Aunque bueno ya me spoilearon por ahí De cómo se ve Pero no sus habilidades Y se ve exquisita De hecho me gusta más que el Matatabi En cómo se ve Visualmente me encanta A ver Aquí está Su primera forma El Apple Spirit El Apple Spirit Primera forma Es un hombre todo musculoso Todo mamado Todo Dragon Ball Con una capa de Bleach Te cuento Que esto se ve genialísimo Mira ¿Está listo para recibir golpes? I am ready Yes Let's go Ok Primeramente la Q Mira eso dio varios golpes Lo tira hacia atrás Nada especial realmente Solo que tiene rango O sea Pero nada especial M1 Bueno Los M1 si cambian Se ven de fuego Es por mi estilo de pelea Es otra cosa No tiene nada que hacer Pero bueno Pega lo mismo que pega El Matatabi Exactamente lo mismo Los M1 La Z Es una Bijudama Realmente Realmente el primer modo Lo único que cambia Es la Q Y la forma Bueno del otro es un Vamos a la forma Número 12 Aquí es donde nace Un truquillo Apple Spirit Forma 2 Mira Acá ya se va viendo La máscara va Como que avanzando Todo Se va Se va viendo genial Se va viendo genialísimo Y aquí Ya cambia un poco Acá mira Sus clics Ya tienen Rango Y golpean Más lejos Te voy a enseñar un truquito De que forma lo puedes subir Si no quieres hacer misiones Vienes aquí A este tronco O cualquier tronco Que esté así apilado En 3 Golpeas Y termina golpeando A los 3 troncos Subes Créeme Créeme que subes Una barbaridad De experiencia De tu modo Mira eso Como sigue subiendo Te recomiendo Te recomiendo hacer misiones Si te piensas conseguir Todos los billus A no ser que te sobre dinero Porque valen 10 millones Cada uno Y cuando actualicen O bueno Cuando decidas meter otros Son otros 10 millones Y asesivamente Así que Te recomiendo Por eso hacer misiones Pero bueno Tu decisión Pero así creo que Con los truco Sube más rápido Con misión Trucazo Ahora dejando eso de lado Hacemos la E Mira eso Tiro varias billudamas Varias billudamas Que siguen al oponente O sea lo siguen Igual que el matatabi Si lo mismo Pero aquí la Q Ya cambia Mira Boom Sale una mano Lo golpea Y si lo toca Lo agarra Y lo revienta Eso está muy bueno Para combiar Porque lo agarra Y le puede seguir Golten Y mira la Z También hace Prácticamente un 0 Igual que el El del matatabi Y lo puedes Puedes ir a los lados Está genialísimo La verdad Está genialísimo Sobre todo La Q Ahora es que vamos Con el verdadero cambio Ok Ahora vemos Su tercera forma Vamos a ver Mira esto La cámara La cámara La cámara Que estoy diciendo La máscara Ya crece Mira ya me cubre Tres cuartos de la cara Mi cuerpo cambia totalmente A los dos brazos Las piernas Todos se me ponen En tono negro Con un aura Toda oscura Alrededor Se ve genialísimo Vamos a ver Si vale la pena Oh my god El caballero de la luna Bueno Vamos a ver Primeramente Ah mira como me puedo bloquear Me puedo bloquear Poniendo las dos manotas Gigantescas Los M1 Siguen siendo La misma cosa De antes No cambian nada Pues así que Con la tercera forma Puedes usar lo mismo Que te dije antes Con los trompos A ver Pero la E Ya tiene diferencia Mira mira Sale con unas manos Lo golpean infinitamente Uh Y luego al final Lo agarran Eso se vio Demasiado bueno A ver Luego la Q Mira esto Tiro como un rayo Y mira Es una tormenta de arena Golpeando continuamente 66.000 de daño Pensé que hacía más daño La verdad Pensé que hacía más daño Y la Z Mira esto Mira esto Uh Toma Más rayo Más cero Pero más grande Un cero más grande Todo esto es como que Para que lo convenes Con la Q y la E A ver Te voy con la E Y luego te tiro Una Q Y bueno A ver Creo que tiramos La Q primero Luego la E Y luego recién La Z Dios mira eso 193.000 de daño Solamente con esas 3 habilidades Pero en este caso Sería Q E Y Z Y sale bien Sale ahí Un combito 193.000 de daño También hay otro drop Que da el Chukaku Por cierto Que por cierto Sale acá En Jehunes En la aldea Jehunes Y también bota un arma Espera aquí No me acuerdo cual era La verdad ni siquiera lo usaba Aquí está Ush Vale 4 millones Veré si la tiene aprendida Mejor Y más fácil Tengo pensado Comprarme todos los videos A ver Ahí está Vamos a ver Ahí está Esa sería el arma Ya la tenemos Felizmente Esa tiene una de 20 Prohibilidades de salir Si no me equivoco Ok Los clics se ven bien 48.000 de daño Ok ¿Qué más tienes para mí? Ok La Q La Q creo que es la mano O no estoy seguro Oh 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 What? Wow Me la lanza Hace arena Y me golpea Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Tienes combo Veamos Ok Me lanzas eso Es que esta mano Deja uno vendido totalmente Wow Bueno con el Moon Knight Dios Amigos Suéltame Era bait Era bait Se estás vengando ¿No? Te estás vengando Por todo lo que te hice ¿No? Disfrutaste tu venganza Lo sé Y bueno chicos Ahora el cuarto modo Se preguntarán algunos ¿Por qué Cheo? ¿Por qué no enseñaste el cuarto modo? Es que el cuarto modo Necesito matar Al jefe Al jefe Matate Eh La arena Del arma Eh También me atrapa Bueno aquí saliendo de la aldea No más Mira La verdad Si no rodeas la aldea Aquí está el chukaku Que lo puedes llamar Y bueno Tiene 2% probabilidad De que te bote tu cosa Esto era para haberme iniciado con esto Pero me había olvidado Pero bueno Ahora sí Sin más Escribimos Tentación Y nos vamos Para este modo necesitamos tener 1500 Puntitos De nivel En El modo O sea Para poderlo usar Lo puedes habilitar teniendo 1000 Pero 1500 para poderlo utilizar Así que Vamos a ver Tenemos que derrotar Al chukaku interior Así que Esta vez no voy a ser como el matatabi No me voy a confiar Voy a darle con todo desde el inicio Con todo me refiero A puro chukaku M1 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 O sea Clic Clic Ok Estamos Chukaku Tu versus yo Pero Pero madre mía Espera Tranquilízate chukaku Ven Entendente Derrotando a ese minato Y déjame transformarme No seas un tramposo Hijo de tu madre Ok Ahora sí Valiste es madre Ojo Ojo que valiste es madre Y bueno chicos Momento Pelea Ok Algo que me acabo de dar cuenta Y es que me estoy confiando Es que Ese ataque de arena Normalmente Uno puede pasar por debajo Y no te hace daño Y en la pelea con el jefe Si te está haciendo daño O sea Lo tira en el suelo Como debería ser Y si o si te golpea Entonces Bueno no importa No importa Sé como detenerse Valiste madre Round 2 Bueno en la misma pelea No importa Todo bien Bueno en la misma�za Así como lo y ya está, tenemos el modo tentación, lo hemos logrado, fue mucho más fácil que el matatabi porque el rayo del matatabi era muy traicionero, pero este lo mismo, hacerle el contraataque cualquier contraataque que tengas en este momento, ya está, ahora si amigo bicho, creo que viene lo bueno, vamos con la forma 1, forma 2, recapitulemos, forma 3, se le crece toda la máscara y la forma 4, ya me había spoileado como se ve, pero seguirá siendo sorprendente, mira tengo mi colita, a veces luna colas, la máscara completa, el cuerpo completo, un oh my god, estás listo, eres el caballero lunar de la luna o como sea, Dios, se ve épica esta forma, mira esto, mira esto, se vio épico, se vio épico el Biju, y mira puedo caminar con él y toda la cosa, vamos a ver los clics, supongo que me convierto en él, mira esto, oh my god, con voltereta al final y toda la cosa, cuánto daño hizo eso, ok, 65 mil, o sea, no cambia mucho, me gusta el efecto de la aura de mi cuerpo y la aura de la arena, mira, cuando se hace y cuando se desintegra, me encanta como se ve, o sea, está muy bien hecho, está muy bien, ahora vamos a lo que de verdad nos importa, habilidades, vamos a empezar con la E, no sé qué hace, ok, es una Biju Dama, ah, es un contraataque, igual que, igual que el Matatabi, ok, ya está, oh my god, es exactamente lo mismo que el Matatabi, solo que siendo un Unacolas, un Chukaku, lo mismo, lo mismo, igualito, ok, espero que la Q y la Z sean diferentes, o que la Z me huele que va a ser exactamente igual, pero bueno, vamos con la X, digo con la X, con la Q, me le lanzo, me lo conveo, me lo conveo, y mira, pero Chukaku, ok, ahí está, ahí está, ahí está, el Chukaku se queda, lo mismo que con el Matatabi, hago a otro, wow, creo que lo agarró y le tiró, oh my god, ok, eso no hizo nada, eso no hizo absolutamente nada, bueno, pero la Q, eh, lo convea, se ve que ve genial como lo convea, mira, o sea, creo que me lanza mi Chukaku, le tira, y no se me encantó, pero cómo lo agarró, se vio épico, mira, mira, ah no, no, ahí no lo agarró, ahí no lo agarró, hey, Chukaku, acá, ven, pelea, pelea Chukaku, pero ya te vas a morir, ok, ok, mira, 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 boom, tiene muy poca vida, qué triste, hace su ataque de arena y si hubiera estado, supongo que lo agarraba, pero se desapareció antes, ok, le estoy viendo algo malo, voy a hacer una tercera prueba, pero veo que su ataque de arena lo está haciendo muy tarde, me está diciendo que tiene muy poca vida, que a puro clic lo puede matar, y al mismo tiempo, eh, su ataque de arena desaparece antes de tiempo, a ver, vamos a probar una vez más, de repente es algo que estamos haciendo mal, ok, lo conveo con el dash, el dash, wow, tiene muy bueno, muy buen objetivo, a ver, Chukaku, vamos a ver, vamos a ver, no me quedes mal, por favor, no, pero ya se está muriendo, Chukaku, no te mueras, no te mueras, Chukaku, ok, le hace la Miyudama, a ver, Chukaku, vamos, yo voy a ti, tu, 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 tu ataque de arena mínimo, ok, este sería como que su ataque bueno y, ah, el Matatabi va ganando, el Matatabi igual se buguea ratos con eso, pero, pero bueno, oh, eh, eh, deja la venganza, la venganza es malas amigas, ok, vas a probar la zeta, o sea, si está buena la skill, pero comparada a la del Matatabi, o sea, porque sirve, porque obviamente es un clon, es un personaje más, algo más que está fastidiando en la partida a otras personas, o a jefes, o a lo que sea, pero, mmm, comparándolo al Matatabi, el Matatabi le va ganando por bastante, a ver, la zeta, la zeta me puedo mover, tira varias billudamas, exactamente el mismo ataque del Matatabi, o sea, prácticamente es un clon del Matatabi, what, you mean, pero bueno chicos, más que nada, el drip que da, o sea, mira esto, la forma de cómo se ve, está mucho más épico que cualquier otra cosa, o sea, está epicazo, Dios, mira, mira, mira cómo te agarro, luego te quería hacer un contraataque, pero, pero me olvidé que era contraataque, bueno, no importa, no importa que no te pueda dar un contraataque, mira lo que te hago, mira lo que te hago, pero desapareces, hijo de tu madre, pero bueno chicos, le ha salido todo, en realidad si está muy bueno, tiene ese ligero fallo en su última skill, que por alguna razón se desaparece y después la hace, pero si comparamos, claro, así como tú dices, comparado con el Matatabi, prefiero el Matatabi, si consigues este, ambos tienen 2% de probabilidad, si es este, está muy bueno, no te voy a mentir, o sea, si está muy bueno, no es que esté malo, pero si hacemos una comparación, si el Matatabi está mejor, pero, este video es de él, en realidad también está muy bueno, tiene lo suyo, me gusta el agarre todo pro, me gustan sus ataques, aparte, más que nada sus animaciones están como que más épicas y toda la cosa, pero nada chicos, díganme en los comentarios cuál les gusta más, tanto de animación como en uso, de repente te gusta más este, tiene mejor utilidad, quizás más combo, más algo, yo no sé, yo solo estoy viendo así a plena vista a lo que veo ahorita, pero de repente al probarlo digo, no sabes qué, me gusta más este, que por cierto, me gusta más el Shukaku en su tercera o segunda forma era, segunda forma me gusta más para pvp que la segunda forma en Matatabi e incluso quizás la tercera. ¡No! ¡La venganza es mala, ya te dije! ¡La venganza es mala! Pero bueno chicos, yo voy a dar hasta aquí, mientras me abusan acá, vengándose de mí, yo voy a correr, voy a huir, nos vemos chaito, nah, era bait, vamos a ver, ¿hasta dónde llega esto? Ahí está, ahí tienes, me voy, me voy, me voy, me voy de nuevo y te tiro con mi ataque, mientras estás distraído, ah, estabas acá, caray, creí que estabas en otro lado, fallé totalmente, no importa, like si no gustan este video, suscríbanse que haré cosas de ayuda y me apoyan mucho, muchas gracias, bicho, y sin nada hay que decir, hasta el próximo video, chao. ¡Gracias!